Di hola, Vanessa. Hola. ¿Estás en el doctor? Uh-huh. ¿Están haciendo examen? Uh-huh. ¿A dónde tú vas a la escuela? Uh-huh. ¿Estás contenta? ¿Qué te hicieron en el dedo? ¿Te picaron? ¿Te pullaron? ¿En el dedo? Deja ver. ¿Lloraste? No, no lloraste. ¿Te dolió? Uh-huh. ¿No te dolió? Uh-huh. ¿No lloraste? Uh-huh. Eso es bueno. ¿Tú eres valiente? Di algo. Uh-huh. Saluda a las chicas de Facebook. Dile hola a las chicas de Facebook. ¿Cómo chicas de Facebook? Cuéntale. Ven a la cámara. Habla. Y cuéntale. Dile que tú no lloraste. Yo no lloraste. Dile que tú no lloraste. Yo no lloraste. Dile yo no lloré. Yo no lloré. Di bye. Bye. ¿Quieres cantar una canción? Uh-huh. Canta. Canta. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuál tú quieres cantar? La que tú quieras. Hmm. Barslay. Dale. Cántala. Barslay. Barslay. I love Barslay. 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 I love Barslay. Dile bye. Bye.